bueno chicos les traigo en esta ocasión un vídeo especial este vídeo forma parte de un versus que hacemos en colaboración otros compañeros youtubers como carlitos banana alejando saab amazing comics el batzi y tj comics la dinámica se tratará de un versus entre la mujer maravilla y shi hulk cada uno de nosotros eligió a su favorita y se dedicó a hacer un vídeo sobre sus poderes habilidades y cualquier argumento que explique por qué nuestra favorita ganaría el combate y es más que obvio que el mío se dedicará a hablar acerca del poder de diana de temisiria y su larga lista de poderes habilidades y victorias a lo largo de sus muchos años de combate como heroína en dc comics así que no alarguemos más esta introducción y comencemos el primer rasgo del amazona es su super fuerza como todos sabemos los personajes de los comics pueden variar mucho en este poder dependiendo del escritor pero se sabe que diana es tan fuerte como super magnismo esto significa que al igual que el kriptoniano diana es perfectamente capaz de mover lunas y asteroides y de enfrentarse en mano a mano contra los mismos dioses de diferentes mitologías la segunda característica importante del amazona es su resistencia que está a la par de su fuerza diana ha sido capaz de resistir los golpes de primera mano de dark side el emperador galáctico ha podido sobrevivir a los truenos de zeus a golpes directos del dios de la guerra a explosiones de supernovas y a eso hay que añadirle que diana es inmune a los ataques eléctricos de cualquier tipo y resiste bastante bien los ataques de índole mágico todo esto obviamente es parte de su herencia como diosa del olimpo también es importante mencionar su velocidad que creo sería un factor determinante para declarar la vencedora sobre si holk es cierto que diana no está al nivel de un velocista y algún flash podría tomarla por sorpresa pero los reflejos de diana superan en mucho a los de cualquier ser humano normal pues ella es capaz de moverse a la misma velocidad que un kriptoniano lo que significa que ella es varias miles de veces más rápida y ágil que un mortal común aunque no es muy conocido diana al igual que muchos otros super héroes tiene un factor curativo innato que le permite curarse de todo daño con extrema velocidad y también regenera su estamina haciéndola una combatiente casi incansable que puede durar semanas e inclusive meses en combate esto no siempre se refleja por ejemplo en la historia de torre de babel batman daba por sentado que ella podía morir por cansancio pero en muchos otros cómics y sobre todo en la época de george pérez esto no ocurría al igual que superman diana tiene super sentidos siendo capaz de oír o ver a grandes distancias y es capaz también de detectar a sus enemigos por sus latidos o su respiración haciendo casi imposible que se le tome por sorpresa y también hay que añadir que al igual que el hombre de acero diana es capaz de soplar con la potencia de un poderoso tornado y lo más importante claro está es que la mujer maravilla es una diosa literalmente ella es una de los 12 olímpicos y la nueva diosa de la guerra obteniendo todos los beneficios que involucran ser un dios como es el hecho de que sólo otro dios pueda matarte y además la energía en su cuerpo es casi infinita al punto de que sus brazaletes se han convertido en una manera de contener su poder y evitar que dañe a alguna persona diana tiene alrededor de 3000 años habiendo nacido al final de la época del mito ya entrenado sin descanso durante todos estos miles de años siendo uno de los seres vivos en la tierra por no decir en el universo que más tiempo ha practicado diferentes artes de combate superando por creces a todos sus compañeros en la liga de la justicia y a la mayoría de superhéroes que existen actualmente diana tiene muchas armas la más característica es sin lugar a dudas el lazo de estia o también llamado el lazo de la verdad un arma que como su nombre lo indica es capaz de obligar a todo ser a decir la verdad y es hasta donde se sabe completamente irrompible pues ni los dioses del olimpo o de asgar o de otras mitologías incluidos los nuevos dioses han sido capaces de librarse de látigo usando la fuerza bruta aparte de eso diana cuenta con un traje una espada y un escudo que fueron forjados en las fraguas del olimpo por el mismo efesto el herrero de los dioses siendo armas capaces de asesinar a dioses o a los titanes mismos del mito hasta donde se sabe no ha habido metal o ser tan poderoso que pueda dañar siquiera el escudo de la mujer maravilla ni se ha visto a ningún ser que sea completamente inmune al filo de su espada y si bien algunas criaturas como dark side pueden resistir un poco los cortes de esta poderosa arma eventualmente podrían ser asesinados haciendo uso de la misma razón por la cual en los cómics esta espada es conocida como god killer y desde luego diana cuenta con sus brazaletes que pueden devolver magnificado cualquier ataque que se use en su contra y al quitárselo puede liberar todo su poder para que la mujer maravilla se convierta en la diosa de la guerra y ahora quiero hacer un pequeño recuento de las victorias y hazañas de nuestra querida princesa de temisiria diana ha vencido en más de una ocasión a big barda la líder del ejército de las furias de dark side y una de las guerreras más fuertes del ejército y que solía ser considerada la mujer más poderosa del universo diana también pudo vencer a máxima una guerrera alienígena una guerrera alienígena que había sido creada únicamente para la guerra diana también fue capaz de vencer a supergirl superwoman y power girl sin ninguna ayuda externa en el cómic de a life of one diana fue capaz de vencer a batman linterna verde flash detective marciano y aquaman ella sola y a diferencia de batman ella no lo hizo usando un plan sobrevalorado sino que venció a sus compañeros en combates mano a mano también pudo vencer a superman aunque a él si tuvo que debilitarlo bastante usando kriptonita y entre otras cosas ella también pudo vencer a ares y a hermes en combate singular y fue capaz de resistir el combate con seres tan poderosos como dark side o doomsday un dato curioso es que también en alguno de los crossovers ella fue digna de levantar el martillo de thor y por último también quiero hacer notar que ella es capaz de resistir sin ningún problema los ataques de starfire y de tormenta de los x-men y también fue capaz de usar la witch blade y de controlar el balance sin ningún problema algo que ninguna otra portadora de la witch blade había podido hacer y bueno chicos ese sería mi vídeo con los poderes habilidades y logros en combate de la mujer maravilla no se pierdan dentro de poco el resto del crossover donde le enfrentaremos mano a mano contra she hulk yo soy charlie mustaine nos vemos en la próxima